En medio de la destrucción de la democracia a la que estamos asistiendo en estos días ocurre sin duda uno de los datos que agravan todavía más la situación y tiene que ver con la crisis de los partidos políticos que incluso poniendo en riesgo su propia vigencia como tales están facilitando ese proyecto retrógrada esa fundación de un régimen autoritario encabezado por Andrés Manuel López Obrador hemos hablado aquí del PAN, del PRI hemos deplorado y con mucho lo volvemos a hacer en estos momentos la desaparición del registro del partido de la Revolución Democrática pero poco hemos hablado de la crisis que también está viviendo Movimiento Ciudadano hemos dicho y reiteramos por supuesto que ha significado este un extraordinario negocio para Dante Delgado todavía las prerrogativas que existen de nuestro a la salida ya sistema de partidos le permiten pensar en jugosas despensas millonarias contribuciones a el propio Movimiento Ciudadano ya veremos en ese terreno como va a ir trompicándose en virtud claro está de que la reforma también de nuestro sistema electoral va a trastocar en esa parte que bueno desde luego las enormes proporciones de recursos del erario que se van a los partidos para mal ya lo sabemos es acabar con nuestro propio sistema electoral porque este gobierno habla siempre de reforma cuando lo que busca justamente es la destrucción el caso es que también ha sido un buen negocio político para Dante Delgado MC en virtud de que lo sabemos su candidato pudo ser un distractor importante de la auténtica oposición en nuestro país esta que encabeza la entonces candidata y ahora me parece activista política en favor de la democracia Xochitl Galvez y es que por supuesto que asistimos a un acuerdo político que implicó generar una tercera y aparente iniciativa distinta de una política también de nuevo cuño que sabemos en efecto no fue otra cosa más que el juego de entretelones que hicieron que Jorge Álvarez Maynes fuera candidato sabiendo que no tenía ninguna posibilidad de ganar mintiendo sistemáticamente en que él se encontraba en segundo lugar y que se encontraba también se acuerdan ustedes a tiro de piedra de la propia Claudia Schenbaum como para poder incluso señalar que tenía posibilidades de triunfo todos sabíamos que no era así que en realidad ocupaba un muy lejano tercer lugar y pese a todo desde luego la cantidad de votos que él obtuvo pues ha representado este negocio económico y político al que he aludido y sin embargo se encuentra en crisis y qué bueno, se encuentra en crisis porque existen también muchos militantes dentro del movimiento ciudadano que conocen, que saben bien que esa no es una política novedosa que esta naranja se está partiendo en dos porque pues no puede ser el desplante frívolo el jingle, el cántico o el color que ustedes quieran naranja para llamarse fosfo fosfo y la frivolización de la política en aras de tender puentes de comunicación con los jóvenes tratándolos así como eso como un conjunto de tarados y frívolos que con el influjo nada más de un color o de un cántico pueden llegar ellos a ser seducidos de manera política o programática por un partido que no les ofrece en efecto ningún planteamiento político y ningún planteamiento programático de tal suerte que apelando a este tipo de emociones sin duda y apelando a las confusiones que ellos mismos generaron es que en efecto se abrieron y hay que decirlo paso también dentro de un mercado electoral que consideró que podía ser así sin propuesta alguna una alternativa, movimiento ciudadano y entender que pues esta serie de ataques que estaba propinando el propio Jorge Álvarez Maínez en contra de los viejos partidos con razón no eran otra cosa más que escupitajos al cielo que le caían a él mismo y que a final de cuentas lo están desnudando en toda su frivolidad a él como un peón de este complejo ajedrez pero en general desde luego a todos los mercatólogos y a los supuestos estrategas políticos que intentaron significar un atractivo importante para los jóvenes de parte de MS el caso es que las palabras de Enrique Alfaro fueron muy importantes el gobernador de Jalisco hizo un planteamiento claro y un deslinde también muy claro en relación con una política que debiera tomarse en serio que ser propositiva que tender siempre puentes de diálogo y que también eso implicaba una genuina digamos participación opositora frente al gobierno y no una suerte de pues que diríamos de poses o desplantes de frivolidad que pues en realidad no lo configuran en modo alguno como una oposición en el país al contrario parece ser que parte de esos negocios políticos de MS pues lo pueden convertir también en la bisagra de los afanes legislativos y políticos de propio Morena y sus aliados no es porque requieran mucho de MS para llevarlos a cabo porque pues en efecto como sabemos tienen la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y podrían tenerla también en la Cámara de Senadores sino para utilizarlo como eso como un reducto de una legitimidad que les estaría dando en estos sectores a los que pudo penetrar o compenetrar el propio Movimiento Ciudadano y así serle útil en el tablero político de lo que de todas maneras significa una política dominante de parte de Morena que bueno que Luis Donaldo Colosio también se sumó con menos digamos concreción o con menos contundencia que la de Enrique Alfaro a esta serie de críticas que sin duda están permeando en el partido y aunque haya mucho silencio de personas que son muy serias Patricia Mercado entre ellas por ejemplo pues aunque haya mucho silencio saben bien estas personas serias que un partido no puede ni debe construirse de esta manera el caso es que estamos completamente seguros que irá degradándose aún más pues esta situación interna de MC y generando una crisis a la que se suma el PAN y a la que ya estamos viviendo tiene en estos momentos el PRD planteándose incluso la generación de otra fuerza política del PRI que hay que decir pues que el propio Alejandro Moreno parece que tiene increíble pero cierto parece que tiene la expectativa él de pues sí continuar en la dirigencia nacional de el partido tricolor el caso que nos ocupa ahora es en efecto el de un partido que queda exhibido que queda muy desacreditado en amplias capas de la población en amplias capas de votantes mexicanos que optaron por Morena o optaron por la propia oposición y que ven en este juego una expresión muy clara de la propia frivolidad estamos completamente seguros de que eso también está representando un problema porque apenas ganó MC en Jalisco hay que decirlo ganó y ganó bien también hay que subrayarlo pese a las propias amenazas de Morena y esta actitud antidemocrática que ha tenido su dirigencia nacional y local la de allá la de Jalisco en tanto que pues eso sí reclaman como suyos triunfos que obtuvieron pero niegan los triunfos de otros adversarios de todas maneras tuvo una derrota muy importante en Nuevo León y tuvo menos escaños de los que ellos mismos habían proyectado ya no digamos la broma esta del segundo lugar y la disputa con la propia Claudia Schenbaum de ninguna manera eso es posible siquiera fue un estratagema que ahora se muestra así como una cachetada fuertísima en contra de este tipo de retórica que coloca a Movimiento Ciudadano en su lugar si es que su lugar no es justamente la posibilidad de una fractura créanme ustedes son temas que estaremos viendo en las próximas semanas porque en efecto así como existen esas posibilidades de fractura en Acción Nacional por citar el caso más evidente también existen posibilidades de fractura en el caso de Movimiento Ciudadano dado el triste papel que también jugó en algunas entidades como aquí en la Ciudad de México háganme ustedes el favor nunca se podrá quitar de la espalda Salomón Chertorivsky la loza que implicó un mísero tercer lugar que hubiera significado la diferencia para que hubiera dados el cambio aquí en nuestro país con Santiago Taboada pero eso eso es una cosa que pesará me parece políticamente para siempre ahí y que forma parte de pues estos elementos de crisis que está viviendo Movimiento Ciudadano que sí me parece se encuentra ya en estos momentos partido en dos solo es cosa de tiempo que se encuentra